Cada vez que los chicos piensan me gustaría, nosotros tenemos que aplaudirlos e incentivar a todos ellos a este tipo de cuestiones, que tengan objetivos. Pero para llegar a esos objetivos, ¿cómo hay que hacer? ¿Se puede llegar a todo eso consumiendo drogas? No, puede ser que consumiendo drogas vivan un año, dos años, tres años, tranquilos, a la larga terminan presos. Como ustedes pueden ver que hubo algunos que anduvieron vendiendo drogas acá durante mucho tiempo y todos decían que bárbaro, mirá lo bien que le va, ¿dónde están? Están presos y se van a comer si Dios quiere un tiempo muy largo adentro. Y todos los que están vendiendo, que le están haciendo tanto daño a los chicos, sepan también que van a estar presos, en algún momento van a estar presos. Y entonces yo les digo a los chicos, no piensen que ese es el camino a transitar, ese es el peor camino a elegir. Y tenemos que defenderlos, defenderlos es pelear contra todos estos vaguitos que andan vendiendo drogas o haciéndole creer a los chicos que la solución es esa. Tenemos que defenderlos sin miedo, sin miedo, porque lo que estamos defendiendo es nuestros hijos, es lo mejor que tenemos, lo único que tenemos. Porque en la vida, en definitiva, uno puede tener todo lo que quiera, pero que no nos falte un hijo. Eso es tremendo. Entonces luchemos junto a la escuela para construir un futuro aventuroso para cada uno de los chicos que vienen aquí. Gracias.